Tiene los riñones de acero porque yo lo he visto montarle al tractor desde las 6 de la mañana y son las 4 y ellos están de misa. Échalo. Esta. Esta será la sangre nueva familia. Y lo decíamos en una ocasión con Chema, con Pablo y con Pilo. La secuencia de la vida es así. Lógicamente tenemos que morirnos primero los mayores para dejarle el espacio a ellos, los menores. Los que serán los sucesores y los que, si Dios los permite y los bendiga dentro de 26 años, cuando cumplan los 50 años la Asociación de Charros. A lo mejor muchos de nosotros ya vamos a ir lejos, pero hicimos lo importante. Señor Presidente, si es tan amable, vamos a tomarle la protesta a estos, la nueva sangre de nuestra querida Asociación de Charros. Pregunto a los nuevos integrantes, a los socios de esta Asociación de Charros. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asociación, así como el cumplimiento de los estatutos, que se rigen. Si así le hicieran, que la Asociación se los reconozca y si no, que se los demande. Felicidades. Claro que... Claro que...